Universidad del Cauca, 193 años. En la Universidad del Cauca reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para el Bicentenario, comprometidos con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado a este webinar, Mecanismos de Protección de la Propiedad Intelectual en el Ámbito Universitario. En nombre de la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno y de la Vicerrectoría de Investigaciones, agradecemos su presencia. Para la Universidad del Cauca es muy importante que la comunidad universitaria se apropie de los fundamentos esenciales e imprescindibles en torno a la propiedad intelectual, ya que en el importante quehacer investigativo de nuestros grupos y en general de las muchas actividades universitarias, hay muchos elementos susceptibles de protección a través de protección a través de mecanismos legales que evitan que terceros se apropien de las invenciones y obras de nuestros universitarios. El webinar nos mostrará los mecanismos que pueden ser utilizados para la protección de la propiedad intelectual desde el ámbito universitario. Este webinar se desarrollará de la siguiente manera. Primero, abordaremos los derechos de autor a cargo del doctor Roberto Carlos Rengifo Velasco, posteriormente la propiedad industrial a cargo del doctor Juan Sebastián Puentes Moreno, y al finalizar daremos respuesta a las inquietudes que ustedes nos planteen a través del chat. Iniciaremos con la conferencia Los derechos de autor en el ámbito universitario a cargo del doctor Roberto Carlos Rengifo Velasco. Roberto es abogado de la Universidad del Cauca con título de maestría en propiedad intelectual y derecho de las nuevas tecnologías. Carlos Rengifo Velasco es docente de nuestra universidad y le agradecemos mucho su participación en este webinar y nuevamente damos la bienvenida al doctor Roberto y a todos nuestros asistentes. Le doy la palabra. Muchas gracias Elena, a mi colega Don Sebastián, gracias a Valentina que está en el máster y gracias a la edición de comunicaciones, a la DAE. Bien, es muy importante esta temática de empezar a mirar y a socializar y sensibilizar a nuestra comunidad universitaria frente a la importancia de estos temas, tanto derechos de autor como propiedad industrial. Teniendo en cuenta lo breve del tiempo, pues tanto Sebastián como el suscrito haremos un breve bosquejo. La idea es motivarlos y sensibilizarlos para que puedan investigar más y también con las inquietudes que se generen, que no alcanzaremos a resolverlas todas, pero sí es a que se comuniquen con la división de articulación con el entorno para entrar a mirar a nivel de detalle cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Bien, me dicen si ya está. Sí, Roberto, ya está presentado. Perfecto, gracias. Bien, entonces quiero comenzar con esta obra, se llama John Lennon, JL del año 2019. Quisiera pues que quienes están viéndonos, quienes están ahí puedan darnos unas opiniones al respecto. ¿Qué opinan de esta obra? Es bien interesante. Y digamos, pues nos vamos a entrar a mirar el, porque no somos expertos, ni más faltaba, como si hay alguien de artes aquí, en las escuelas, en donde se enmarca, sino simplemente pues la tenemos ahí en pantalla. Tenemos esta obra, dirían unos impresionismo, bueno, gozo de vivir, creo que me ayudan ahí los que hablan francés, del año 2016. Bien, teniendo como marco estas obras, tampoco vamos a mirar si son una belleza, una maravilla, simplemente quedaron plasmadas en esos lienzos y pues vamos a mirar quién está detrás de estas bellas obras. Entonces vamos a mirar este corto video. Gracias. 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 Entonces, tenemos esta otra situación, que fue muy conocida en el ámbito de derechos de autor, del copyright, es de David Yates Slater, él es un fotógrafo de naturaleza, y dejó la cámara, el abandono, pues, fuera de su alcance, y este primate la toma y hace varios disparos y obturadas, y entre ellas tenemos esta famosísima, ya más adelante, pues, volveremos a estos casos. ¿Qué es la propiedad intelectual? Ténganos ahí en mente, por favor, ¿qué es la propiedad intelectual? Entonces, la propiedad intelectual, utilizamos esta imagen, que me parece muy disidente, abarca todas las creaciones y provenientes de dónde? Del intelecto humano, ¿sí? Y en palabras de nuestra Corte Constitucional, ya a nivel jurídico, dice nuestra Corte, es la disciplina normativa, ¿sí? A través de la cual se busca proteger y asegurar, proteger y asegurar las creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo, el trabajo o la destreza del hombre, ¿sí? Del hombre, que en todos los casos son dignas de obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguardia jurídica. Entonces, esta es la propiedad intelectual, toda es la creación, ¿sí? Que proviene del ser humano. Y tenemos las dos grandes áreas, que son los derechos de autor y la propiedad industrial. Entonces, a nivel de derechos de autor, ¿qué decimos? Que se protegen las obras de tipo literario, artístico, ahí tenemos unos ejemplos, una ópera, unos libros, ¿sí? Unas películas, una muy famosa, Gang with the Wind, ¿sí? Lo que el viento se llevó. A nivel de propiedad industrial, tenemos lo que son, ¿sí? Las patentes, tenemos el diseño o diseño industrial, tenemos las marcas, bueno, ya mi colega Juan Sebastián estará ampliando. En cuanto a los derechos de autor, ¿qué podemos decir? Como su nombre lo indica, digamos, es la prerrogativa que otorga el Estado, ¿sí? Para proteger y asegurar la creación de nuestra mente humana en los ámbitos literario y artístico y para nosotros, diríamos, científico, pongámoslo ahí. Entonces, por eso, cuando iniciamos con este video y este caso del primate, lo utilizo mucho en mis clases para ilustrar ese tema, ¿no? Que la creación, como está protegida en nuestra legislación, es para el ser humano. El ser humano es el creador, o sea, el que crea, es el que se le imagina, es el que la concibe, es el que da vida a la misma, ¿sí? Y luego viene el proceso de plasmarla, ¿sí? En esos procesos de plasmarla, entonces ya dependerá del soporte en el que vaya a ir. Entonces, si es un artista, lo será en un lienzo, ¿sí? Si es un escritor, pues lo hará antiguamente en las máquinas de escribir, tan bellas y tan hermosas. Ahora, pues, con la tecnología a través del ordenador o computador, entonces va a quedar plasmada la personalidad, ¿sí? Va a quedar plasmada la impronta que cada uno de los individuos le va a aportar, ¿sí? A esa hora. Entonces, hablamos de esa creación primigenia, ¿sí? Esa creación primaria, primigenia y sobre ella es que una vez creada esa obra, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Derechos de autor, nuevas tecnologías y cambios legales y más cultura para todos. Entonces, queda protegida y hay una cosa muy importante, o sea, para nuestra normativa no es necesario, ¿sí? Acudir a un mecanismo de... porque no se ha acontecido, ¿no? Entonces, alguna vez alguien preguntaba que había compuesto unas canciones y decía que cómo hacía para protegerlas, que si las llevaba pues a una notaría. Yo le decía, no, mira, ya por el hecho de haber realizado esas composiciones, ya para la ley de derechos de autor está la obra protegida, lo que hay que hacer es ir al paso que se llama el registro, eso se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, que para nosotros nuestra creación está protegida es cuando se materializa, cuando la obra es creada. Entonces, muy importante. Y en nuestro derecho de autor, digamos, hay unas prerrogativas, ¿sí? Que se otorgan por esas creaciones que vienen en dos frentes, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿sí? Los derechos morales, muy importante, que son la paternidad, la integridad, la modificación, la inéditud y el retracto. Las características de estos derechos es que no son negociables, ¿sí? No prescriben, duran a perpetuidad. Por su parte, los de contenido patrimonial son los derechos de reproducción, distribución, transformación, comunicación pública y puesta a disposición, ¿sí? Vamos a ver. Bien. Bueno, aquí tenemos, entonces, como lo están mirando ahí en sus pantallas, tenemos una expresión, ¿sí? De esos derechos de autor para restringir, ¿sí? El tema del uso de las obras, ¿sí? Entonces, tenemos, mira, que aquí nos dice para esta obra, por ejemplo, que queda rigurosamente prohibida sin la autorización escrita de los titulares. Esta es la palabra clave, la palabra clave aquí es la titularidad, ¿sí? Quienes son los titulares de esa obra, pues diremos aquel, aquella persona o personas, ¿sí? Que fueron partícipes, o fueron partícipes de esa creación. Entonces, si ya somos dos o más, podemos hablar de coautoría, ¿sí? Cuando son dos o más son los que se vinculan para poder crear, por ejemplo, esta que tenemos ahí y los aportes, pues es una amalgama para poderlos diferenciar, es complejo. Entonces, los dos aportan ahí. Entonces, diríamos, esa es la titularidad, que puede ser originaria cuando quien, por ejemplo, en este caso, escribo un libro de poesías, pues seré el llamado a tener la titularidad originaria o derivada, que también llamamos es, por ejemplo, en el caso de los docentes universitarios, de los funcionarios administrativos, tenemos por virtud y por mandato normativo que nosotros produzcamos y las producciones nuestras, nuestras creaciones, en el ejercicio de nuestras funciones o de nuestros, de nuestra vinculación. Para el caso de los docentes ocasionales, catedráticos, se entienden que por ministerio de la norma se transfieren a la institución, en el caso de los derechos de autor. Entonces, aquí miramos, es un ejemplo de ese ejercicio, de esa titularidad restrictiva, porque aquí claramente lo dice que se restringe, por ejemplo, el derecho de reproducción, ¿sí?, parcial o total, por cualquier procedimiento. Eso es lo que tradicionalmente viene en los libros, cuando uno mira lo abre y aquí vas a encontrar esta información. Hay un reflejo muy importante en el ámbito de los derechos de autor, que es otra forma de mirarlo. Me acuerdo al profesor Zapata, quien fue el director de derechos de autor, nos decía que en el ámbito universitario hay que decirle a los estudiantes o a los muchachos, o sea, dígales que esta forma de ver los derechos de autores es también, es otra mirada, que son los Creative Commons, es decir, la posibilidad que hoy se usa y es muy amplia de generar estas licencias, autorizaciones para usar mis obras. Entonces, aquí el reto es para los que están viendo, los que van a ver es que googleen y miren ahí qué significa cada una de ellas. Aquí vamos a poner un ejemplo con esta de Cory Dr. Rossi, Pirate Cinema, y aquí la atribución de esta licencia es no comercial, ¿sí?, no derivada. O sea, puedes compartirla, pero no con fines comerciales, no puedes crear obras derivadas. Y vamos en el otro concepto. Entonces, está la obra primigenia, la obra originaria, y sobre ella se pueden hacer otras modificaciones o derivaciones para la misma. Entonces, los ejemplos clásicos tenemos las obras de García Márquez. Esas obras se necesitan de autorización, ¿sí?, pues cuando Gabo estaba vivo, ahora es su familia. En noticias fue bastante difundida una negociación que hizo Netflix, la plataforma, con la familia García Márquez, que son sobre quienes recae los derechos de autor de las obras que Gabo dejó en vida y las que quedaron sin publicarse para hacer una serie, ¿sí? Y entonces ahí estaremos en presencia de lo que se llama una obra derivada, ¿sí? Entonces, ya hay varios, ¿sí?, en años de soledad. Entonces, es el documento, el libro, ¿sí?, sobre ese libro se va a hacer una obra derivada que necesita la autorización del titular o titulares de esos derechos para producir, ¿sí?, una serie que, pues, va a ir a esta plataforma. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una plataforma muy interesante para quien le guste el cine. Vas a encontrar libros, videos, software, audios, se llama Archive.org y lo traigo es para poner el ejemplo de cómo es el uso de esos derechos de autor en el dominio público, ¿sí? Entonces, aquí vamos a otro concepto. Los derechos de autor y tanto la propiedad industrial, pues, no son por siempre y para siempre. Tienen una protección temporal. En el caso colombiano son 80 años después del fallecimiento, ¿sí?, del autor, ¿sí?, del creador y, pues, vendrá la familia a hacer el ejercicio de la titularidad. Pues, si no, será el Estado, pues, el encargado de esto. Entonces, ya mi compañero Sebastián hablará del tema de propiedad industrial. Digamos, el estándar a nivel internacional son 50 años a partir de la muerte del autor. Pasado ese tiempo, pasado ese tiempo, entra lo que se llama el dominio público, ¿sí? Es decir, podemos disfrutar de estas maravillas, de estas joyas, en este caso, pues, cinematográficas. Aquí tenemos Charles Chaplin en The Good For Nothing, ¿sí? Bien, y para ilustrar el tema de la importancia de los derechos morales, tenemos este caso que aconteció en Medellín sobre ese mural que tiene como título líder. Digamos, en esa época, el Centro Comercial San Diego solicitó, ¿sí?, que con los permisos, pues, ante el municipio para que se plasmara ese mural que ustedes tienen ahí. Con el paso del tiempo se fue deteriorando y la administración de ese entonces, pues, decidió borrarlo, pintarlo, y se planteó, pues, ahí un caso bien interesante porque, si bien es cierto, ha sido una donación, o sea, la titularidad estaba en cabeza, ¿sí?, de los derechos patrimoniales de San Diego, los derechos morales son de una importancia tan grande, ¿sí?, que para poder hacerle, así hubiera sido, un ajuste, ¿sí?, al deterioro, había que pedirle permiso al maestro Gabriel Calle Arango, ¿sí? Entonces, esto se fue, pues, a una primera, una conciliación ante la Dirección Nacional de Derecho, y, perdón, posteriormente fue a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pues, donde ya es máximo 20 en esta materia. Entonces, muy triste. A nivel normativo, nosotros tenemos el convenio de Berna, que es el originario, pues, 1886, donde nace como esa necesidad de tener una protección para los autores, ¿sí?, en ese contexto de los avances de la tecnología, la impresión, a nivel internacional, y se consolida, pues, ese convenio. Para nosotros, nuestra protección va en la Constitución Política de Colombia, donde queda claramente establecido que el Estado será garante de la propiedad intelectual. Tenemos nuestra Ley 23 del 82 de Derechos de Autor y las normas que lo complementen. En el tema industrial será mi compañero Sebastián, por eso coloco el tema de comunidad andina, que es una decisión 486, y la máxima regente para nosotros es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. En el ámbito universitario, ya para ir redondeando aquí, lo importante es que hay muchas, muchas aristas que cubrir. Lo que queremos es con esto, es invitarlos a que miren, ¿sí?, este acuerdo, ahí lo tienen, Acuerdo Superior 004 del 2018, que modificó nuestro estatuto o reglamento de propiedad intelectual, digamos, le hizo una mejora, era un tema necesario, el acuerdo, al acuerdo 008 de 1999. Entonces, a manera de ejemplo, ya para darle paso a mi compañero Sebastián, y es que hablemos de los trabajos de grado. Entonces, los trabajos de grado presentaban unas dificultades, e hizo necesario que la Dirección de Derechos de Autor, hace bastante tiempo se emitieron la famosa circular 05, que se denominó Derechos de Autor en el ámbito universitario, donde daban unos lineamientos tomados, o sea, con base en la norma, frente al rol, por ejemplo, del docente, ¿sí?, del docente que dirige un trabajo de grado, el rol del estudiante, entonces daba unos lineamientos. Entonces, en esa, entonces, el docente, el rol del docente, mira, no, más bien es de acompañamiento, el que da las ideas, el que aporta, pero en la práctica se empezaron a generar una serie de dificultades, porque en ciertos tipos de trabajo, y especialmente en el ámbito de investigación, se generaron unas dificultades, y es que el rol del docente iba más allá de simplemente dar directrices metodológicas, ¿sí?, de revisión de literatura, sino que eran los aportes de entidad que hacían necesario entrar a profundizar, ¿sí?, y a mejorar la regulación que teníamos, no solo nosotros, sino a nivel de las universidades, para dejar claros precisamente estos temas a la luz de nuestra normativa interna, y para evitar dificultades hacia futuro. Entonces, en nuestro acuerdo 004, hay unos eventos que los invito a que los miren, ¿sí?, a que los examinen, porque, como les decía, esta sesión es invitacional, para que puedan mirar y puedan acercarse, ¿sí?, a través de la DAE, para que podamos, ¿sí?, investigar, podemos revisar cada uno de los casos que lleguen. En el ámbito investigativo ya quedó regulado y queda muy claro, y los investigadores lo saben, es que tenemos por normativa y cumplirla el acta de propiedad intelectual. Todo proyecto de investigación debe tener un acta donde va a ir la información de quiénes van a intervenir, de los eventuales productos que puedan ser susceptibles, llamémoslo, activos, ¿sí?, o futuros derechos de propiedad intelectual que se puedan generar sobre estos y para que haya el debido reconocimiento de todos los que intervienen y hacia futuro, por ejemplo, estamos hablando de ciencias duras, podamos pensar en unos mecanismos de transferencia de esas innovaciones que se vayan a generar. Vemos, este es un panorama muy general a nivel del derecho de autor, decirles que el derecho de autor protege las obras literarias, artísticas, en nuestro caso sería en el ámbito científico, y es muy importante, ¿sí?, que tengamos en cuenta el respeto a estos derechos de autor, caso de trabajos. Ya para terminar, o sea, tenemos una dificultad y es pensar que lo que está en la red publicado, pues, lo tomo, lo copio y lo pego y, pues, ahí estamos en una infracción, ¿sí?, tenemos el derecho de cita, es decir, el derecho de autor lo llama derecho de cita, en el ámbito universitario, pues, ¿cómo lo vamos a citar? APA Chicago, ¿sí?, hizo, y es debido respeto al esfuerzo, a la creatividad, ¿sí?, que una persona, ¿sí?, a su vida, porque en el caso de investigadores, pues, que llevan mucho tiempo y emiten estos documentos, estos artículos y se hace necesario el debido reconocimiento de ese gran esfuerzo, por eso es muy importante, invito a toda la comunidad universitaria a que se nos acerquen, para que podamos seguir avanzando en estos temas, ahí tienen el correo de la DAIS y DAIS, a robinicauca.deo.com. Muchísimas gracias por su atención y sigue mi compañero Juan Sebastián. Agradecemos al doctor Roberto Carlos Rengipo, él es abogado que está trabajando en la Vicerrectoría de Investigaciones, en la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno, por contextualizarnos frente a este importante tema. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y al final daremos un espacio para resolverlas. Continuamos con nuestro segundo tema del webinar, la propiedad industrial, a cargo del doctor Juan Sebastián Puentes Moreno. Sebastián es especialista en derechos de autor, propiedad intelectual y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia de más de ocho años en el sector educativo, investigativo y empresarial. Entre las empresas, instituciones y entidades asesoradas se encuentran la Universidad Surcolombiana, la Cámara de Comercio del Huila, la Alcaldía de Neiva, la Universidad del Cauca y distintas empresas privadas regionales nacionales. Con esta introducción damos paso al doctor Sebastián Puentes, bienvenido y lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Elena, muchas gracias al doctor Roberto por la exposición tan buena que nos acaba de hacer en torno a los derechos de autor, bastante clara, bastante contundente y efectiva. Pues sí, efectivamente la invitación que se me ha dado hoy desde la universidad es precisamente hablar los temas referentes, sobre los aspectos referentes a la propiedad industrial y cómo esos elementos pudiesen ser apropiados por los que hoy en día estamos o en esta oportunidad estamos siendo partícipes de este webinar para que entendamos la trascendencia, entendamos la importancia y al mismo tiempo entendamos el trajina jurídico y la protección jurídica que trae consigo esta clase de derechos. Me siento afortunado de que vengo participando en las asesorías con la universidad en cada uno de estos eventos que son de verdad enriquecedores, que demuestran o denotan la importancia que tiene la universidad o que le da a la universidad al aprendizaje de estos componentes de la propiedad intelectual para cada uno de sus miembros, cada uno de sus estamentos y pues para mí es un honor estar aquí presente, muchas gracias. Daré paso a compartir pantalla para que puedan ver mi presentación. Quiero saber si estoy compartiendo, por favor, es que no veo ya la presentación. Sí, sí Sebastián, sí se está bien. Perfecto, listo. Entonces, el motivo precisamente de este espacio que se me ha otorgado es hablar sobre la propiedad industrial como una rama, una ramificación o unos, como podríamos decir, un hijito de la propiedad intelectual, propiamente dicho y que ya fue explicada en su momento por el doctor Roberto, y hacer ver que efectivamente esta rama de la propiedad intelectual, digamos, teniendo un tinte diferencial con lo que se expuso ahora por mi colega, precisamente está dada a cómo podemos apropiar aquellos productos o aquellos, aquellos elementos o aquellos sistemas, como él lo dice esta firmina, o aquellos signos distintivos o nuevas creaciones que apunten o tengan una injerencia industrial o comercial propiamente dicho. Aquí es importante este aspecto, teniendo en cuenta que en los derechos de autor, como bien lo mencionaba el doctor Roberto, digamos el mérito de la obra o la destinación que finalmente tenga la obra no es relevante. En este caso sí, en este caso vamos a ver cómo, para que podamos ser susceptibles de apropiación o podamos tener la propiedad respecto a algún producto de propiedad industrial, valga la redundancia, pues debemos tener un impacto en el comercio, un impacto netamente industrial, tal y como lo dice su nombre. Entonces vemos ya de antemano y en esta situación, en este momento en el que nos encontramos, cómo la propiedad industrial a su vez tiene sus propias ramificaciones, sus propios hijitos, como bien lo he venido mencionando, hijitos que cada uno en particular tiene sus características propias y cada uno en particular tiene un proceso en específico que en el caso nuestro o en el caso de la propiedad industrial se lleva ante la superintendencia de industria y comercio y cómo ese proceso en últimas trae consigo un registro o un título que es realmente indispensable para poder otorgar o poder obtener la propiedad respecto de esos productos. Distinto a lo que sucede con los derechos de autor, hago nuevamente relación a lo que se dijo, ya que en el derecho de autor, como bien lo mencionaba el doctor Roberto, no se requiere un registro para obtener creación o titularidad, para tener, digamos, la propiedad respecto de esas obras que suscitan o que subyacen del intelecto humano. En el caso de los derechos de la propiedad industrial, sí. La propiedad industrial exige que efectivamente exista un título de propiedad o que exista algún tipo de documento que avale precisamente esa protección respecto de ese producto, de esa información como lo vamos a ver. Entonces, aquí ese título, el autor de la superintendencia de industria y comercio, amparada en la legislación que se encuentra vigente en la materia, pero ineludiblemente y la más particular y más importante de todas, en la decisión 486 del 2000 de la comunidad de Inanaciones que mencionaba anteriormente el doctor Roberto. Entonces, vemos la importancia de obtener registro, la importancia de poder llevar a cabo los procesos ante la entidad para poder adquirir esa protección. Con base en ello, empezamos a ver cada uno de los procesos o cada uno, digamos, de los elementos o de los hijitos de la propiedad industrial. No vamos a andar tanto en cómo es el procedimiento interno, para eso tendremos quizá más adelante oportunidad al momento en el que se acerquen a nosotros como DAE o como vicerrectoría, pero sí vamos a ver cuáles son los elementos particulares de cada uno de estos hijitos para que tengamos en cuenta si lo que producimos o lo que nosotros hemos venido desarrollando encaja con un derecho a autor, como lo vimos anteriormente, encajaría con una propiedad industrial y en qué tipo de propiedad industrial podría encajar. Con base en ello tenemos inicialmente los diseños industriales, diseños industriales que tienen como fin último corto, que tienen como principal fuente de protección el aspecto visual y directamente estético de los productos. Aquí es un tema muy importante a saber, porque a diferencia de lo que sucede como por ejemplo con las patentes, en los diseños industriales la funcionalidad de un producto no es relevante al momento de analizar su protección por parte de la entidad encargada, en este caso la superintendencia de industria y comercio. Aquí lo que se va a verificar es la novedad en cuanto a la forma, en cuanto al componente estético y directamente visual de esos productos. Podemos ver por ejemplo los carros que tenemos en pantalla, que vienen siendo las gafas, o podría ser prácticamente los carros, quienes de impacto inicialmente o lo que podemos ver de manera primigenia, lo que podría diferenciarse entre una y otras, entre distintos tipos o marcas de gafas y entre distintos tipos o marcas de carros es precisamente su aspecto visual. Entonces entendemos que ese componente novedoso e innovador en ese aspecto visual es lo que genera el otorgamiento de protección vía derechos de diseño industrial. En este caso entonces entendemos que las gafas independientemente de su forma, independientemente de su factor estético, prestarán la misma funcionalidad a no ser que tengan intrínseco en ellas un componente funcional diferenciador para poder llegar a analizar quizá no una protección por diseño sino una protección por patente. Pero si es netamente estético que las gafas, perdón, tiene un componente, no sé, o un elemento diferenciador tipo estrella o un corazón, lo que podamos imaginarlo nosotros en cuanto a su forma, eso es lo que le otorgará el registro por diseño industrial. Lo mismo sucede pues con los carros. ¿Cómo se protege o por cuánto tiempo se protege según la legislación los derechos de los diseños industriales o sobre los diseños industriales? En este caso se protegen por un término de 10 años desde la presentación de la solicitud. 10 años es más que claro porque a partir de ese tiempo entendemos que esos diseños, esa forma estética pues se considera obsoleta. Vemos cómo es el evolucionar diario de cada una de las actividades de la humanidad y entendemos que en 10 años algo que en un momento era innovador pues ya no lo será. Entonces 10 años se tiene contemplado para la protección como diseño industrial. A su vez, dentro de los hijitos de la propiedad industrial que explicaba inicialmente, tenemos los secretos empresariales. Secretos empresariales que, como lo decía, quizá dando al traste a lo que inicialmente mencioné, no requieren que la superintendencia otorgue un título, pero sí requieren que hayan soportes para demostrar que efectivamente la información que estamos considerando como secreta se ha manejado con el suficiente recelo y resguardo para protegerla. Es decir, que hemos tomado como propietarios de esa información todas las medidas, los protocolos suficientes para el resguardo y la protección de la información. Acuerdos de confidencialidad, protocolos de información, tratamientos de la información, convenios como lo queramos mirar, pero que se pueda evidenciar efectivamente que la protección de esa información ha estado antecedida o protegida por algún tipo de documentación. Y esa forma de protección, esos protocolos que se otorgan o que se generan en torno a la protección de esa información, es lo que genera que podamos hablar de un título de secreto empresarial. Por eso están los ejemplos que están en pantalla. Bueno, inicialmente el corral venía siendo un ejemplo que puedes tocar una en mis charlas, no porque tenga un contenido de secreto propiamente dicho, y aquí no se habla de, digamos, de la exquisitez y de lo buenos que son sus productos, sino hablamos del murmullo que se generó quizá en algún momento en cuanto al que el corral se usan porque esas tenían base, no de carne propiamente dicha, sino de otro tipo de alimentación. Eso fue debidamente rebatido por la empresa, efectivamente su carne es de res, pero pues en su momento se pensó ello y pensamos los que en algún momento escuchamos la noticia que por eso es que su carne era tan especial, tenía un sabor tan espectacular, precisamente porque no era de las tradicionales. Y lo que sí podemos entender como un ejemplo claro de lo que vi el día siendo un secreto empresarial es la fórmula de la Coca-Cola. Muy pocas personas en el mundo la conocen, se habla de dos, tres personas en el mundo, muy seguramente un poco más, pero un subnúmero de todas maneras restringido, quienes conocerán la fórmula real de la Coca-Cola y ese secreto ha perdurado, esa información reservada ha permitido que se perdure el secreto durante muchos años, porque aquí a diferencia de los demás derechos de propiedad industrial, el tiempo de protección será el mismo que logremos demostrar que se mantuvo secreta, reservada o en confidencialidad la información. Es decir, que podemos tener un secreto empresarial durante cientos de cientos de años, mientras podamos evidenciar que los protocolos se han mantenido y la información se considera reservada. Distinto a lo que pasa con las patentes, distinto a lo que pasa con los diseños, bueno, en este caso no tan parecidos y más parecidas a las patentes, donde la información debe convertirse pública porque la finalidad de una patente es precisamente solucionar o solventar las problemáticas evidenciadas en la industria. Entonces, aquí entendemos que los secretos, pues no, es para la persona propia que contiene esa información y adicionalmente también podrá considerarse como confidencial información referente a proveedores, información referente a recetas de comida, información referente a empresas a las que se les comercializa, a usuarios, pues en fin, tendremos una gran cantidad de información que se puede considerar secreta y que deben estar debidamente resguardada mediante los protocolos de confidencialidad propiamente hecha. Otro de los hijitos que contienen los derechos de las propias industrial es precisamente el registro sobre los esquemas de trazados de circuitos integrados, que esto, que no lo explicó en su momento el doctor Roberto, acompaña la protección que se otorga en derechos de autor a los software. En Colombia los software se protegen como un derecho de autor. Es decir, que se asemejan a una obra de carácter literario. ¿Por qué? Porque ha entendido la legislación, ha entendido a su vez los organismos correspondientes, que el software no es cosa diferente a un lenguaje escrito de una forma tal que permite la funcionalidad de un aparato electrónico o un aparato tecnológico. Entonces, ese software como lenguaje requiere de un intermediario para hacer funcionar el aparato electrónico. Y el intermediario será precisamente esa placa o hardware que nosotros conocemos habitualmente, que se puede proteger o que podrá tener una protección por esquema de trazados de circuitos integrados, que se conoce como el conjunto de transistores, resistencias, condensadores y diodos que vienen puestos en un sustrato común para dar funcionamiento a un aparato electrónico. Entonces, vemos cómo la propiedad intelectual se conjuga entre sí misma, ¿no? Entre las distintas ramas, entre los derechos de autor y la propiedad industrial. No estamos diciendo que son ramas totalmente disruptivas, no. En algún momento tienen una unión y una intersección para poder funcionar entre ellas mismas. Y acá entendemos cómo el software entra a jugar con el hardware, con este tema de circuitos integrados, para poder dar funcionamiento o poder impactar a cierta parte de la industria. Y entendemos también entonces cómo habrán obras de derecho de autor que podrán ser parte de obras o de registro de derechos de propiedad industrial, como es el caso, de lo que les estoy mencionando, de los software dentro de un sistema patentable para entender que el mismo entonces sería un apartado de esa patente. Los software podrán ser, por más de que sean derechos de autor, partes de las patentes siempre y cuando jueguen un papel importante en el funcionamiento de los sistemas que se están buscando patentar. Y lo mismo pasa con los circuitos integrados. Lo que pasa es que será una estrategia a demostrar o a analizar para poder decidir si más bien hacemos un registro de patente y al mismo tiempo hacemos el registro de circuitos integrados, que me parece lo mejor para tener protección sobre todos los elementos. Entonces, en este caso, en los circuitos integrados la protección se dará por 10 años desde el momento en el que yo hago el registro, pero si resulta ser que yo creé la obra más allá de 15 años, es decir, digamos 5 años atrás, desde el momento en el que yo inicié el registro, tendré que coger como tiempo o tendré que tomar como tiempo de inicio para la prescripción o la caducidad en este caso, pero este caso es prescripción porque es derecho de la protección de los circuitos integrados los 15 años desde la creación. Esto es muy importante considerar. Es un tema de juego de números. Para nosotros los abogados esto es un tema bien complejo, pero lo que se tiene es que si los 15 años es lo primero que sucede desde el momento de la creación, pues se tomará ese como el término de protección. Otro hijo, otro de los hijos, quizá los más comunes de los que más podemos nosotros evidenciar su permanencia y su relevancia en el comercio son los signos distintivos. Signos distintivos que entendemos desde un punto de vista netamente etimológico, netamente significativo desde las palabras lo que significan los signos distintivos, pues precisamente son aquellos signos que deben ser perceptibles por los sentidos, que tengan cierta distintividad o exclusividad que le permitan al titular de ellos considerar que es el único que los tiene y que por ende debe tener un registro respecto de esos signos distintivos. Es decir, que los signos distintivos le dan la protección a una persona como particular, llámese titular, de proteger los bienes y servicios amparados o comercializados bajo el signo para que sean precisamente distinguidos con el mismo o con la misma etiqueta o con la misma protección. Aquí vemos cuáles son algunas de las clases de los signos distintivos y entendemos que el primero de ellos es el lema comercial. El lema comercial, pensé que lo usaba pues las dispositivas. El lema comercial es la protección que se da a aquellos eslogan o frases que generan la suficiente recordación distinta o digamos subyacente o análoga a la recordación que genera la misma marca en sí. Me explico, hay eslogan, hay frases que acompañan las marcas que debido a su relevancia y debido a la repetitividad del mismo que se generan, que se vuelven lo suficientemente reconocibles por el sector, por la industria, por el comercio que merecen una protección propiamente dicha como lema comercial. Entonces el ejemplo claro es el de café águila roja. Yo creo que cualquier persona que escucha en radio, en cualquier momento o en navidad sobre todo, el lema tomémonos un tinto, seamos amigos, entendemos que hacemos referencia a café águila roja sin necesidad de que nos digan que es café águila roja. Entonces ese lema comercial tiene la preponderancia por sí solo y por ende merece un registro como tal. A su vez tenemos las denominaciones de origen, denominaciones de origen entendidas como la protección que otorga el Estado a través de la superintendencia de industria y comercio a cierta región o a cierta zona geográfica que a partir de sus condiciones de elaboración, sus conocimientos ancestrales, sus condiciones de zona, digamos del suelo y demás, permiten que ciertos productos sean endógenos o autóctonos de esas regiones. Es decir que únicamente allí es donde se produce esta clase de productos. Falta la redundancia. Por eso el ejemplo de los achiras del Huila, me perdonarán, soy del Huila y vemos como en su momento la superintendencia otorgó la denominación de origen achiras del Huila. ¿Cómo entendemos que hay denominación de origen? Porque en el empaquetado se menciona de dónde proviene el producto. Achiras es el producto y del Huila es la denominación de origen otorgada por la superintendencia de industria y comercio. Entonces, en el caso del Cauca tenemos la denominación de origen café del Cauca. Sucede igual a distintos cafés que por sus condiciones organolépticas y demás condiciones propias del café permiten que sean diferentes por regiones y a su vez han generado ese otorgamiento de denominación de origen propiamente dicho. Y finalmente tenemos las marcas como quizá el aspecto común y el aspecto más mayoritariamente entendido o percibido por cada uno de nosotros en ese actuar diario, en esa cotidianidad como seres humanos. ¿Por qué? Porque en todo lo que nosotros vemos hay marcas. Porque en todo lo que nosotros tenemos, cogemos, tocamos, nos sentamos, hay marcas desde nuestra casa, los elementos que tenemos en nuestro hogar, hasta lo que nos ponemos, hasta nuestros vehículos y demás. Todo en el mundo, todo lo que nosotros en últimas utilizamos a diario, existen las marcas. Por ende, las marcas son tan relevantes dentro del punto de vista de los signos distintivos. Y aquí vemos unos elementos importantes de las marcas. Primero, representación gráfica. La marca debe ser representada gráficamente. Debe poderse percibir por los sentidos, por eso es un signo distintivo. Debe ser transcribible o puede ser dibujable o de una forma manifestable, podemos decirlo, en un documento para que la superintendencia entienda a qué estamos haciendo referencia con marca. Debe ser distintivo, es decir, debe tener exclusividad, debe ser diferente a lo que existe. Ojo, ni siquiera, o debe ser tan diferente que no puede ser ni siquiera similar a lo que exista. Acá en las marcas, a diferencia de lo que sucede en las cámaras de comercio, que muchos de ustedes podrán haber tenido la posibilidad de hacer registros mercantiles, en cámara de comercio lo que se verifica es homo niña. Es decir, que no haya igualdad en todos sus elementos, en el nombre que nosotros queremos registrar como sociedad o como empresa propiamente dicha. Distinto sucede en las marcas. En las marcas se evidencia o se estudia inclusive el aspecto fonético de lo que nosotros queremos registrar como marca. Es decir, que si al momento de pronunciarlo se parece a lo que existe, también tendremos una imposibilidad para otorgar el registro de marca. Por ende, la distintividad va más allá de lo igual, va más allá de lo similar. Debe tener un análisis bien importante para poder determinar la viabilidad de ese proceso como tal. La territorialidad es otro elemento importante de las marcas, es decir, las marcas se protegen únicamente en el territorio donde se registra. En este caso, las marcas de nosotros se protegerán en Colombia. Pero hay tratados internacionales a los cuales hacemos parte, tratados donde podemos tener ese colegaje, sobre todo con los países miembros de la comunidad andina, Ecuador, Perú y Bolivia, donde se informan que en esos países hay registros de marcas que sean similares quizá a los que hay en Colombia ya registrados, pero que ellos no los pueden negar porque el registro no está hecho en esos países como tal. Es decir, no se ha dado el registro en cada uno de los países, que es un aspecto importante, considera. Y finalmente, es el tema de la coexistencia marcaria que ya lo mencionaré más adelante. Importantísimo tener en cuenta al momento de las marcas y es que cada uno de los productos o servicios que identificamos con las marcas tienen un numeral o tienen una clasificación o una clase más bien dentro de la clasificación internacional de NISA. ¿Para qué? Para que precisamente yo pueda determinar que mi marca hace referencia o identificar este tipo de productos en particular o ese tipo de servicios en particular para poder dar especificidad, para no generar confusión y a su vez para permitir que existan o coexistan más marcas con el nombre similar al que yo tenga y que porque no hay relación en los servicios o productos que se prestan, pues podrían coexistir marcariamente, como lo mencionaba anteriormente en la diapositiva antes expuesta. Súper interesante, doctor, este tema y podemos pasarnos toda la tarde hablando de este tema. Es súper apasionante. Lastimosamente el tiempo que tenemos aquí en nuestro webinar es un poco corto. Perdóname. La invitación es a las personas que están viendo este webinar y a todas las personas de la comunidad académica que se comuniquen con nosotros en la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno. Funcionamos en la Vicerrectoría de Investigaciones. Contamos con expertos. Ustedes ya vieron la calidad de profesionalismo de nuestros expertos y los podemos asesorar en todos estos temas. Voy a dar paso a algunas inquietudes que nos han dado a través del chat. Doctor Juan Sebastián, le agradezco muchísimo su presentación. Vamos a responder unas cuantas inquietudes. Eliana Rosero nos está preguntando, como estudiante de pregrado, ¿qué debo considerar en cuanto a propiedad intelectual para desarrollar adecuadamente y sin inconvenientes a futuro mi trabajo de grado? ¿El doctor Roberto, por favor, nos puede colaborar? Bien, gracias, Eliana. Muchas gracias. Pues interesante pregunta, pero digamos rápidamente para... Tocaría mirar el pregrado, ¿sí? En sí mismo, ¿qué tipo de pregrado es? Y si, por ejemplo, se hace parte de un esfuerzo, perdón, hace parte de un proyecto de investigación, eso sería lo otro, o si por el contrario es un trabajo, un esfuerzo individual, o puede ser de dos o tres personas en este trabajo. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Mucho ojo es cuando estamos construyendo nuestro marco teórico, estamos consultando, ¿sí?, las diferentes fuentes de información y pues lo vamos a traer a nuestro documento, ¿sí?, a nuestro anteproyecto, es la debida citación, eso es una de las recomendaciones fundamentales y para él. Porque en esa construcción, en esos referentes, pues debemos respetar, ¿sí?, ese derecho de cita que les decía, ese es el reconocimiento del esfuerzo del otro, ¿sí?, que ha hecho un trabajo muy importante y pues de ese nos estamos nosotros tomando como base, refiriéndonos a él para dar nuestro aporte, lo que pensamos de lo que nos están planteando, puede ser que estemos de acuerdo o podemos disentir del mismo, pero esas, digamos, son las recomendaciones a tener en cuenta para no generar inconvenientes a futuro en la revisión tanto de la dirección del mismo o de los jurados, que a veces puede pasar, en el caso pues hemos sido jurados en algunos trabajos y se ha presentado esa, digamos, indelicadeza, entonces uno pues con todo cariño les llama la atención y decirles seguramente pues entre tantas cosas se pasó ese tema. Y cuando pues ya son que también nos ha acontecido y es complejo, pero es necesario decirlo, sí, no se ha respetado esos derechos de cita y pues ya es necesario, son de tal entidad que no se puede diferenciar cuál es el aporte del estudiante en la construcción del trabajo y cuál es la referenciación que trae el ánimo. Yo recomendaría mucho en la construcción del marco teórico tener muy en cuenta y ser respetuosos de la debida cita que se tenga los autores a los que uno se está refiriendo. Sí, aprovechamos aquí, sí quedaron temas por tratar, como bien lo decía el doctor Más Sebastián, el tema del software que amerita otro y el tema de patentes que amerita otro seguramente más adelante. Sí, Elena, seguimos. Perfecto, doctor Roberto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Luis Alberto González López, quien nos pregunta qué trámites son necesarios realizar y ante qué entidad se realizan para poder utilizar una patente en nuestro país. Aquí, doctor Sebastián, usted nos puede colaborar con esta respuesta. Muchas gracias. Sí, gracias, Elena. Bueno, pues, hombre, cuando a uno le gusta lo que hace, se extiende en el tiempo y no se da cuenta, no dimensiona el tiempo. Me quedó faltando precisamente hablar sobre el tema de las patentes y qué bueno que la pregunta de Luis Alberto va a referir a esto. Precisamente los trámites que se deben realizar son los trámites de protección, de registro ante la superintendencia de industria y comercio. Protección y registro que se hace sobre el producto, proceso que entendamos que cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, pero más importante de ellos novedad, es decir que es distinto a lo que existe respecto del estado del arte para poder llevar a cabo esa protección propiamente dicha ante la entidad. Entonces, debemos tener claridad en que el producto que queremos llevar a proteger ante la entidad correspondiente o el proceso que queremos nosotros obtener el título de patente, ostente esa calidad porque al estudiarlo, al hacer el análisis investigativo, hemos logrado identificar o validar que efectivamente es distinto a lo que existe o que si existe algo similar nos diferenciamos en algún aspecto sustancial para poder pensar quizá en una patente de moda de utilidad. Eso es lo que se debe realizar y la pregunta o la respuesta que le podría dar a Luis Alberto en estos momentos. Perfecto, doctor Juan Sebastián. La siguiente pregunta es del señor Juan Manuel Concha Sandoval, que dice, ¿cuándo para ilustrar una publicación científica, contrato y pago a un dibujante para realizar los dibujos, él cede sus derechos de autor de esos dibujos en favor del autor de la investigación? Doctor Roberto, usted nos puede colaborar. Juan Manuel, un gusto y gracias por la pregunta. Bueno, digamos a responder como está ahí planteada, ¿no? Bueno, sí, cuando vamos a requerir de una persona para que nos hagan las ilustraciones de nuestro trabajo o del trabajo, es necesario, ¿sí?, que se haga debidamente, en debida forma, es decir, una sesión de derechos patrimoniales sobre esas creaciones que esa persona es contratada para ello, ¿sí? Entonces, cualquier información adicional estamos prestos a resolverla a través de la DAE, ya, pues, DAE, guión al piso, BRI, arronica boca punto 1 punto 2, y con muchísimo gusto, miraremos ya más en detalle, sí, el caso que nos planteas, pero sí, es necesario que haya un contrato de sesión de derechos patrimoniales sobre esas creaciones. Muy bien, doctor Roberto, muchas gracias. Gracias. El señor Fernando Andrés Muñoz Gómez nos pregunta, ¿qué se ha venido adelantando en la universidad respecto al desarrollo de empresas tipo spin-off y los derechos de autor? Doctor Roberto, por favor. Bueno, en cuanto al tema del spin-off, la Universidad del Cauca fue partícipe de un proyecto que se llevó a cabo, en el cual fue liderado en Medellín, Ruta N, y dio a la postre una documentación para la creación de spin-off en las universidades. Paralelo a ello, se fue llevando también un proyecto de ley que hoy es Ley de la República, mediante el cual se entra a regular algo que había un vacío normativo y era en el sector de las universidades públicas para permitirle a nuestros docentes que pudieran ser partícipes de esas iniciativas, de ese tipo spin-off. Estamos, nosotros en este momento están en consolidación, unas empresas se llaman de base tecnológica, ya se está trabajando en ello. Y en el tema de derechos de autor, esta es una de las acciones que estamos teniendo frente a nuestra comunidad, también nos hemos venido reuniendo con las diferentes facultades para socializar el tema de la propiedad intelectual y de su importancia. Muy bien, muchas gracias. Nos consulta John Sebastián Uchur, Pijimué, ¿qué tipo de derechos tiene un grupo de investigación, docentes y la universidad sobre el patentamiento de un producto desarrollado en la modalidad de investigación por un o una estudiante de pregrado? Doctor Sebastián, por favor, ¿nos puede colaborar? Claro que sí, muchas gracias. Entonces, pues entraremos a analizar el nivel de participación que han tenido cada uno de los miembros en el invento a patentar. Sí, pero inicialmente, y como bien lo mencionaba el doctor Roberto, siempre tendrán el reconocimiento como inventores de esta clase de productos o de procesos que existan o que se puedan llegar a desarrollar en el marco de una modalidad de investigación. Esto, entendiendo que, como lo mencionaba en su momento, los derechos morales que se aplican para los derechos de autor también tienen una estrecha relación con los derechos de la propiedad industrial. Es decir, que siempre verá ser reconocido como inventor la persona que efectivamente participó en la creación de ese producto o de ese proceso susceptible a apropiación. Eso es tenerlo en cuenta inicialmente, pero lo que viene siendo al detalle, cada uno de los derechos que puedan, digamos, nacer desde un punto de vista patrimonial, sea un objeto de análisis por parte de la DAI después de la Vicerrectoría de Investigación. Muchas gracias. Nos consulta Mateo Martínez. ¿Cuál es la diferencia entre un libro publicado en la editorial y un libro que sale con sello de la universidad y también sobre los derechos de autor? Bueno, en este tema, y aprovechando que Elena está aquí, sí me gustaría que nos también contribuyera por conocimiento de causa y dirección. ¿Qué dice Elena? Bueno, gracias. Yo me quedo, yo me quedo. Yo trabajé hasta hace poco en la editorial de la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca tiene el acuerdo 030 de 2012 que es el reglamento de la editorial y allí está establecido todo el trámite respecto a qué es un libro de la editorial, cuál es el proceso. Los libros surten un proceso desde que ingresan de evaluación, de corrección de estilo, de diagramación y como les digo, todo está regulado por este acuerdo 030. Respecto a la pregunta, un libro publicado en la editorial y un libro que sale con el sello de la universidad, cuando ingresan los libros se firma un acuerdo de cesión de derechos y depende del tipo de libro que ingrese a la editorial. Hay unos que son contratados. O sea, hay una serie de factores involucrados en el proceso, pero todo está reglamentado por ese acuerdo 030 de 2012. Depende. Todo es relativo, depende del libro, pero pues sale con... Todos son publicados con el sello editorial Universidad del Cauca. Habría que ver cada caso. ¿Listo? Sí, exacto. Gracias, Elena. Y siempre para resaltar el respeto a los derechos morales. ¿Quién fue el creador de ese libro? Siempre va a ser y se va a estar ahí. Bien. Sí, claro. O sea, el contrato de cesión de derechos es sobre los derechos patrimoniales que se ceden durante cinco años para que la editorial pueda publicarlo, pueda distribuirlo a nivel nacional e internacional. Entonces, obviamente estamos coijados bajo la reglamentación de derechos de autor. Bueno, tenemos a... Oscar Hacanamejoy, hola, ¿es necesario un registro de marca para la editorial de la universidad? Si quieres, le respondo. Pues, digamos que la universidad del Cauca como tal tiene marca registrada, marca mixta ante la superintendencia de Industria y Comercio, y eso hace que todo lo que tenga o integre a la universidad, pues simplemente respaldada por esa marca. A su vez, existen familias de marcas, es decir, familias marcas ligadas a marcas primigenias que, entendiendo la relevancia que tienen las mismas o los signos distintivos que se han utilizado al interior de la universidad, pues ameritan un registro marcario también. Entonces, sería viable llevar a cabo el proceso de registro en la editorial de la universidad, más no necesaria. Es quizá la palabra. Es viable, es posible, pero no es necesario porque la universidad como tal tiene un registro. Perfecto, y pues aquí les cuento que de todas maneras se está haciendo el trámite para el registro de marca de sello editorial de la universidad del Cauca. Bueno, Luis dice, perdón nuevamente, vamos con dos preguntas últimas, perdón nuevamente, patentes que ya existen, ¿cómo se pueden usar en nuestro país? Luis, doctor Sebastián. Sí, los mecanismos jurídicos que se tienen para el uso de las patentes registradas o con título obtenido ante la superintendencia de industria de comercio son distintos, pero digamos el más común, el que habitualmente se utiliza es el de la licencia de uso. Una licencia que pueda semejarse quizá dentro de la cotidianidad a un contrato de arrendamiento donde nosotros le pedimos al titular de la patente que nos preste o que nos permita utilizar su invento a nuestro beneficio a cambio de un rédito económico, de un canon que podría ser mensual o podría ser por una única vez y demás. Pero también existen otros mecanismos que pueden ser la cesión, donde el titular cede sus derechos o cede su patente de manera gratuita, como ha sucedido ahora último con la pandemia, donde muchos de los laboratorios han cedido los derechos de sus patentes por el beneficio de la humanidad y pues también es totalmente válido y se tendrá el mecanismo jurídico de un acuerdo de cesión de derechos y a su vez pues distintos, una compra-venta por decirlo así, que se llama una transferencia como tal, donde podríamos hacer a cambio de un dinero la compra de los derechos patrimoniales respecto de las patentes. Pero el más común y el más utilizado habitualmente en el mundo jurídico es el de la licencia. Doctor Sebastián, ahí si vuelves a la cámara también, Sebastián, creo que también es bueno hablar en el ámbito de investigación para las universidades, la posibilidad que tenemos de usar la tecnología, ahí me ayudas, y lo otro es cuando ya la patente caducó, que ya está en dominio público y que también se puede usar, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, no, desde un punto de vista institucional, pues hay que tener en cuenta que la patente recae sobre la institución, pero a su vez que recae sobre la institución, tiene una protección de sus inventores, porque son debidamente pronunciados en el título de la patente. Entonces, digamos, los derechos patrimoniales que recaen sobre la institución son los que en últimas son objeto del proceso contractual o del proceso de acuerdo que se lleve a cabo. Entonces, será ante la universidad, ante el rector, la oficina jurídica y nosotros como intermediarios para poder otorgar ese permiso de uso de la patente de la universidad. Bueno, muy bien, muy interesante, nuevamente aquí nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de este tema del cual siempre habrán inquietudes, pero lastimosamente ya el tiempo se nos agotó en este webinar. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia, agradecemos mucho al Centro de Gestión de las Comunicaciones, a Valentina, nuestro apoyo en comunicaciones en la BRI, al doctor Roberto Rengifo, al doctor Sebastián Puentes por haber participado de este webinar, y nuevamente les reitero, todo este tipo de inquietudes las podemos solucionar, podemos apoyarlos en la división de innovación, emprendimiento y articulación con el entorno. Les deseamos a todos una feliz tarde y espero que se comuniquen con nosotros y esperen nuevas convocatorias a nuevos webinars. Muchas gracias. Un paso importante para la transformación social es la educación. El país te necesita, eres parte fundamental del futuro de la sociedad. Inscríbete en los programas de pregrado y posgrado que la Universidad del Cauca tienen para ti y sé parte del cambio. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Más información en www.unicauca.edu.co Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.